Grabando, pólvora Quien se rompe en plena madrugada Suenan las voces, se desnuda Al tono de guitarras desafinadas Buen intento, ya no distingo Pesadilla o sueño Voy corriendo en círculos Para ver si así te encuentro Por favor, hoy no te marches Apenas salga el sol Si tienes miedo, lo puedo ver Si tienes miedo, se siente bien Que tiembles cuando me mires a los ojos Si tienes miedo, lo puedo ver Si tienes miedo, se siente bien Que tiembles cuando me mires a los ojos Somos como pólvora La evidencia de que todo ha acabado Somos como pólvora La evidencia de un crimen Y nosotros no somos las víctimas Quien se rompe Quien se rompe Quien se rompe Quien se rompe Que la madrugada suena las voces Quien se rompe Que tienes miedo, lo puedo ver Si tienes miedo, se siente bien Que tiembles cuando me mires a los ojos Si tienes miedo, lo puedo ver Si tienes miedo, se siente bien Si tienes miedo, se siente bien Que tiembles cuando me mires a los ojos Somos como pólvora La evidencia de que todo ha acabado Somos como pólvora La evidencia de un crimen Somos como pólvora La evidencia de un crimen Y nosotros no somos las víctimas Por favor Hoy no te marches Apenas salga el sol La evidencia de un crimen Oh yeah Yeah bee Porque Ju Fumora es que